Quiero que vean mi Uber, chavos. Esta aquí en la India, eso es un Uber también. Vean, ese es nuestro Uber. Vámonos. Vean, tenemos el paso atapado. Me da miedo pasar entre dos vacas porque no sé si van a patearme o algo. Y no sé qué hacer. A ver, se movió una. Voy a pasar. Espero no, que no me ataquen las vacas. Estamos muy cerca del centro donde todo, todo, todo está pintado azul. De hecho, Yolaypur es conocida como la ciudad azul justo por esto que estamos viendo. Pero la pintura aquí está muy desgastada. Vamos al centro. Supongo que ahí está más bonito para la foto y todo. Bueno, Dios del sexo, vean. Vean, chavos. Un bote de basura. Y aún así la gente tira todo en la calle. Pero vean, me sorprende que haya un bote de basura. Vean qué bonito. No sé si es donde veníamos. No, pero está bien padre. La mujer le está dando a comer a los patos. Está bien bonito ese lugar. Mucha paz. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Es que hay muchos templos que he caminado. Me han dicho que no puedo entrar. Voy a ver si puedo entrar a este. Yo pensé que era un templo, pero no es templo. Es un conjunto de casas. Y como que hicieron como un templito al principio. Pero no es un templo como tal. Y yo aquí metiéndome. Les juro que vi videos en YouTube bien bonitos de esta... Bueno, no hay videos, no fotos en Google. De estas calles bien bonitas, azules. Y vean, la realidad es esta. Que no están bien pintadas. Que no está tan bonito. Que no hay tanto... Tanto interés en mantenerlas. Entonces, mucho Photoshop en las fotos, chavos. Mucho Photoshop. Yo, francamente, ya me voy hoy de esta ciudad. Yo me la ahorraría. Aquí quieren muchísimo. Su primer ministro... La cara del primer ministro está por todas partes. Por todas partes. Aquí está como un mural. Y está en todas partes, señores. Lo quieren mucho. Estamos en un corredor turístico. Y aquí está bien pintadito todo. Pero lo que les digo, es el corredor turístico. O sea, si no fuera aquí... Pues estaría muy feo el lugar. A mí se va a hacer muy feo. Yo no vendría a esta ciudad de nuevo. Si algún día regreso a la India, me saltaría de esta ciudad. Pero encantado. No se alcanza a ver, pero la señora es muy mayor. Aquí anda trabajando en la construcción. Vean. Su pelo todo canoso. Bien flaquita. Bien así, bien menudita. Y trabajando en la construcción. Vean a la señora otra vez. Ahí va. Con su burro lleno de piedras. Va para allá. Lo carga. Y viene aquí y lo descarga. Y la persona señora muy, muy, muy mayor. Vean lo que les digo. Aquí está un poquito más... Pero vean, vean este... La pintura está muy desgastada. Ay, ya se me fue el niño. Se me fue. Pero cosa rara. Un niño me acaba de indicar cómo llegar a un lugar turístico. Un niño muy simpático. Muy como de 8 o 10 años. Muy, muy simpático el niño. Me dijo que me fuera por acá. Y si hubiera... Yo juraba que me iba a pedir lana al final de dedicarme todo. Como todos los indios. Y no. Me dijo dónde era el lugar. Y se fue. Vean qué padres murales. Y aquí los está haciendo el señor a puro pulso. No tiene ninguna guía. Puro, puro pulso. Luego me confundo mucho. Creo que estas casas son como templos. Y no son casas tal cual. Casas. Pero la gente las decoran muy padre para tener una fachada bonita. Y yo me meto y luego me sacan. Porque pienso que son templos. Lo que el niño me quería mostrar son unas colinas para subir hasta allá. Y ver las ivas azules de lo alto. Vamos a ver qué onda. Es bien tarde, espero no perder mi tren. Vean qué espectaculares vistas, chavos. Estoy grabando todo rapidísimo porque tengo que tomar un tren al rato. Y no quiero que me deje. Algo curioso que me llama mucho la atención. Estoy aquí solito. No hay nadie. Ni india o ni extranjero. Nadie, nadie, nadie. No sé si por el sol o por la hora. ¿Por qué? Pero estoy solo completamente. Yo quedé la foto ahí con el dios ese gigantesco. Quería entrar acá. Pero hay una señora muy malhumorada que habla indie. No le entiendo lo que dice. Y me sacó. Pero ven, aquí arriba las vistas son espectaculares. Escucho el tren desde aquí arriba y me pongo muy nervioso. Pienso que es mi tren que ya me va a dejar. Pero no, oigan. A las 4 salen. Allá viene subiendo gente. Me vuelve a darme el cuerpo. Así sube gente aquí. Pensé que estaba como rompiendo alguna ley o algo porque no veía a nadie. Pero ya vi que viene subiendo gente. Pero son indios. Entonces, no son extranjeros. Pues vámonos ya a tomar nuestro tren rumbo a Jaipur. Vean qué curioso. Acá llegó un mensaje al teléfono de la parada de trenes. Para recordarme del tren. Qué moderno. Ayer tuve un tren de la India. De Delhi para acá. El tren es súper puntual. 4 días en punto que salía. Salió. Muy muy puntual. Veamos qué tal hoy. Pues al final sí me pidió dinero el niño. Anda aquí. Sí me pidió dinero. Pero bueno, vamos a darle su propina porque sí, francamente me salvó el día. Cugo de zanahoria, pero sabe como a betabel y zanahoria. Yo le dije zanahoria, pero me dio este rojo. Pero bueno, para la set. Sexy de rojo. Haciendo mal. ¡Suscríbete al canal!